Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Presente Nelson Alexander Ronald Silvio Romero Tiene permiso Kaylin Stephanie Presente Carlos Enrique Alexander Enrique No hay ningún Alexander Enrique Okay Iliana del Carmen Ronald Antonio Yulisa Gutiérrez Bueno Bueno Creo que hay pocos Muy bien Sean bienvenidos entonces De nuevo a la clase Solo recordarles Que ya está la evaluación final del módulo 2 En el sitio web Para que ustedes puedan apuntarse A revisar Y ver si ustedes Pueden empezar a elaborar Esta tarea Recordarles Recordarles Como siempre Que hay una fecha de caducidad De las evaluaciones Así que Traten de que no les vaya a comer el tiempo Para que no vayan a tener Pérdida de Notes Muy bien Este día Vamos a continuar Revisando lo que sería El entorno de Word Ya en la clase anterior Revisamos algunas herramientas Por ejemplo Ruth Que hicimos en la clase anterior Ruth Perdón En la clase anterior No estuve yo Pero si la revisé Y este Bueno Estuve viendo Lo de la lectura digital Ok Muy bien Que bueno Beatriz Estuvimos aprendiendo A hacer un encabezado Ah ok Ok Un encabezado Que más Alejandra Que más hicimos En la clase anterior Alejandra No me escucha Alejandra Cristian Que estoy Profe Nos Estuvo Enseñando También A Como utilizar Las herramientas De Word De Google Ah ok Ok Eh Ernesto ¿Ernesto? Linora ¿Qué vimos en la clase anterior? Hola Buenas tardes Disculpe ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué vimos en la clase anterior? ¿Qué vimos en la clase anterior? Sí Todo acerca de cómo hacer un ¿Cuál es? Sí ¿Eh? ¿Qué es? Esto para ¿Hola? No me escuché Ahm Sí Trato de acordarme Me siento que tenía clientes Pero Me voy a acordar Ya le voy a decir Disculpe Sí Ok Eh Quiero ver Kaylee Ya vimos la clase Vimos cómo Cómo usar Este No sé cómo No sé muy bien el nombre De De herramienta Que sustituye a Word Que trae Que trae ahí Donde está Meet Ah ok Eh Se llama Documentos Ah Vimos Vimos cómo aprender Usar Documentos Ok Muy bien ¿Cómo entramos A Documentos Kaylee? Vamos a ver Si se acuerda Nos vamos Donde Abrimos una pestaña Nos vamos A la parte de arriba Donde nos salen Unos puntitos Hasta la parte de abajo Allí de ese documento De ahí podemos Entrar Muy bien Perfecto Ya le va a ayudar Dinora Porque ahorita Dice que está Recordando Muy bien Bueno Bueno la clase anterior Como ya Lo mencionaban Ahí Este Kaylin Quiero ver Y a quienes participaron Gracias por participar Y a los que no Como siempre Se los he dicho Por favor Si no están disponibles Escriban en el chat De El grupo de Whatsapp Que no van a poder responder Pero Si vienen a la clase Pues se entiende Que los puedo invitar A participar Así que Para evitar estas situaciones De que yo les hablo Y ustedes no contestan Previo a la clase Escriban en el grupo De Whatsapp Que no pueden participar Que van a estar Pero no pueden participar Para evitar estas Situaciones Que es un poco incómodo Estarles hablando Y que no contestan Muy bien En la clase anterior Entonces Como ya decían ustedes Revisamos el tema De Esas aplicaciones O esas herramientas Que trae Google Adicional Y que de alguna manera Nos pueden sacar De apuros Cuando De repente No tenemos Un office instalado No tenemos Un work O Por ejemplo Estamos en una computadora Que no es la nuestra Y tal vez No se acopla A nuestras necesidades La que tienen ahí Entonces Ahí es como Nosotros podemos recurrir A esas herramientas Que vimos Y que también Nos permiten Tener Una disponibilidad 24-7 De los documentos Que nosotros Elaboramos Porque Todo lo que nosotros Elaboremos ahí Pues prácticamente Van a quedar Siempre disponibles Para Digamos Poderlas descargar Poderlas revisar Desde el celular Desde la tablet La computadora O cualquier otro dispositivo Este día Vamos a continuar Con el uso De las herramientas De Google Como tal Y una de las herramientas Que también Vamos a aprender A utilizar Y vamos a ir haciendo Como un parte De repaso De lo que Ya hemos estado Revisando Para ello Vamos a Entrar A lo que Es El navegador Voy a Utilizar El navegador Que trae Por defecto Windows Que es El Edge Este Navegador No tienen Que instalarlo Ustedes Ya lo trae Por defecto Windows 10 Y pues Prácticamente Solamente Tienen que Buscarlo Y de seguro Va a estar Por ahí Disponido Y aquí Por ejemplo Nosotros Vamos a Digamos que De repente Queremos nosotros Buscar Información Sobre Algo Algún Tema de Investigación Que nos han Dejado Entonces Imagínense Ustedes Que De repente Les dejaron A ustedes El tema De Por ejemplo El calentamiento Global Aquí En El Salvador Por ejemplo Calentamiento Global En El Salvador De hecho Aquí hay Algunas Referencias Por ejemplo Y aparece En este caso Bueno En este caso Digamos La forma Que aparecen Digamos La información Es un tanto Diferente A como Nosotros Estamos acostumbrados A verla En Chrome Porque Este navegador Pues Como por ser De Microsoft También utiliza El buscador Que es de Microsoft El buscador Que es de Microsoft Se llama BIM Así como Google Tiene su propio Buscador Que es www.google.com También Microsoft Dentro de su navegador Que es El Edge Tiene un buscador Que se llama BIM Por eso De alguna manera Van a aparecer Diferentes En la forma En que se muestra La información Este tema Del uso De internet De la diferencia Entre los navegadores Y los buscadores Va a ser un tema Que vamos a tratar La próxima semana De hecho Ahí les voy a dejar Un video En el sitio Para que ustedes Lo revisen Y entendamos Cómo es el uso Como tal De la clase De internet En el caso Quizás solo aclarando Ahí un poco Porque en el grupo Alguien había escrito De que Con el tema De los ejercicios O del caso De lo que les ha quedado Como evaluación Que por qué Eso no Se había visto acá Y todo eso Recordarles Que hay materiales Que no Se ven en la clase Por eso es que Les hago un material Aparte Y se los dejo colgados En el sitio Para que ustedes Lo revisen previo Y de hecho Ese video Pues ya tiene Un par de días Y unos Que semanas De estar ahí Colgado en el sitio Y para que ustedes Lo revisen Entonces Revisenlo Y aprendan Porque prácticamente Basado en ese video Es que también Tienen que hacer La evaluación final Del módulo 2 Y ahora vamos a punto Vamos acá entonces Y vamos a buscar Información acerca Del tema Que andamos buscando Que es el calentamiento Global En El Salvador Digamos que Esta información Puede ser Pertinente Entonces Vamos a intentar Entrarla a él Le vamos a dar acá Y nos tiene que cargar Pues el sitio web Oficial De la página De donde estamos Extrayendo La información Que es la página Oficial Del PNUD En El Salvador Y aquí pues Hay bastante Información Que ustedes Pueden trabajar Respecto a eso Y aquí Es donde Yo también Me quiero detener Un poco Con el tema De cómo Ustedes Elaboran Obviamente Yo no les voy a enseñar Este A que vayan A buscar información Porque eso Prácticamente Queda a criterio De cuál es la información Más idónea Digamos Para cada quien Pero lo que sí Les puedo decir Y que deberían De entender Cuando ustedes Hacen una investigación Cuando ustedes Les dejan una Una tarea Cuando les dejan Una evaluación O lo que sea Ustedes siempre Deben de buscar Por ejemplo Datos que sean De fuentes confiables A que me refiero Con eso Que si ustedes Por ejemplo Van a ir a buscar Información Como el tema De datos estadísticos Pues ahí está La Digestive Por ejemplo Acá en El Salvador Que tienen mucha información Y que es La información Oficial De ciertos datos Estadísticos Que tenemos Como país Pero alguien Me puede decir Pero que fíjense Que esos datos No sirven Se hicieron mal Etcétera Etcétera No se compliquen O sea Esos Están colgados ahí Son los datos Oficiales Ahí todavía Está el censo Que nos han hecho Allá por el 2007 Creo Y ahí pues todavía Parecemos que somos Como 6 millones De personas En El Salvador O sea Que para estas alturas Eso ha cambiado Provincialmente Pero Son los datos Que tenemos Como datos oficiales Y por eso Es que ustedes Deben de buscar Siempre Los lugares Apropiados Las instituciones Que puedan arrojar Datos Que sean confiables ¿Por qué digo También esto? Porque en internet Nosotros vamos a encontrar Mucha información Pero A veces Es de dudosa procedencia O sea Dinora Ruth Cualquiera De los presentes Se puede Meter a hacer Un blog Por ejemplo Y colocar Información Según Él crean O sea Como ellos Lo piensen Y otras personas Lo van a encontrar Y obviamente Pues entienden Que si está en internet Es porque Bueno Pero no Porque Dinora pueda Que no sepa Del tema Y simplemente Se puso A escribir Y quiso Hacer un blog O Ruth De repente Empezó a A colocar Consejos Para ciertas Enfermedades Que se yo Y Si funcionan O no funcionan Pues ella Nunca lo ha sabido Simplemente Empezó a escribir Entonces Todas estas Cosas Digamos Que Afectan La investigación Cuando Hablando De tecnología Estamos ¿Por qué? Porque Muchas veces Nosotros Cuando nos dejan Cualquier actividad Siempre Recurrimos A internet Y vamos Y hacemos El famoso Copiado y pegado Pero nunca Sabemos De dónde Son las fuentes Uno Porque no Guardamos La fuente Como tal Dos Porque no Leemos El contenido También Y tal vez A veces Haciendo una lectura Un tanto Comprensiva Aunque tal vez El tema No sea De todo Comprensible Para usted O de todo Conocimiento Pero más o menos Haciendo una lectura Comprensiva Pueden llegar A entender Si se siente Un tanto Fiable O no La información Entonces Cuando ustedes Vayan A copiar Y pegar Porque el copiado Y pegado Como tal Datos No es malo Pero Es que si a mí Me están pidiendo Por ejemplo Datos estadísticos Del calentamiento Global De cómo nos está Afectando Acá en El Salvador Y ese es un dato Que ustedes No se puede inventar Es un dato Que alguien Hizo algún estudio Alguna información Existe Y entonces Podemos copiar Esos datos Porque son Datos que han Dejado públicos Para que otras Personas No puedan Ocupar Pero ¿Qué es lo que Ustedes No deberían De estar haciendo? Lo que no deberían De estar haciendo Por ejemplo Es que Les voy a poner El ejemplo De la evaluación Que les quedó A ustedes De ver una película Y hacer un ensayo Muchos recurrieron A internet Copiaron Y de hecho Les he puesto Notas Y todo Y no he querido Ser un tanto Así Malvado Como dicen De ponerles Hasta las referencias De donde copió Todo el texto Porque hay herramientas Que en el caso Los docentes Utilizamos Para poder ver Si son plagio O lo que están Mandando Y entonces A veces Ahí le coloca La referencia De donde lo copió Cuántos caracteres Copió Etcétera Y cuándo ¿Desde cuándo Está esa información Vigente? Entonces Eso no pueden Hacer ustedes ¿Por qué? Porque cuando Nosotros estamos Creando una obra A partir De lo que Nosotros Entendemos A partir De nuestro Conocimiento Entonces Eso sí No se puede Copiar O sea Si Ignora Hace un ensayo Y lo hace Muy bien Y no copia Y lo deja Colgado En internet Se entendería De que Cuando alguien Más lo encuentre Si lo encuentra Por ejemplo Kaylee Y de repente Lo quiere utilizar Para alguna tarea Debería De colocar La referencia Debería colocar Que proviene De la persona Minora Pérez Que ella fue Que me elaboró Y etcétera Porque esa es la forma De darle nosotros Continuidad A la información De dar la referencia De donde proviene Entonces Cuando hacemos esto Del copiado Y pegado Insisto El copiado Y pegado No es malo Pero cuando son datos Pero cuando nosotros Nos dejan una Nos deja la tarea De hecho Aquí a veces Cuando estamos En formato presencial Suele pasar esto El alumno Se le deja el tema Viene Y hace esto Lo copia Y lo vamos a copiar Clic derecho Copiar Nos venimos a Word Clic derecho Y lo pegamos Ahí Ya lo tengo pegado Listo Me vengo acá Lo voy a imprimir Y Prácticamente Eso fue todo O sea Ahí estuvo La tarea Ahí estuvo La investigación Etcétera Y aquí Ya lo veo Que está bonito Lo mando Lo imprimí Y no pasa nada Y de esto Digamos aquí Solo salió una página Hay uno que Imprimen hasta 10 páginas Y le ponen una portada No Le ponen algún nombre No Solo le ponen una grapa Ahí en esquina Y lo traen Aquí está Aquí está Entonces Eso no es correcto ¿Por qué? Porque la idea De que ustedes Hagan Este tipo de Actividades Es para que uno O sea Esto lo lean Lo interpreten Lo entiendan Porque Se imagina Se imagina Por ejemplo Kane Yendo a hacer Una exposición Del tema Del calentamiento Global Y si no ha leído Sobre esto No va a saber Qué decir O de repente Algunas palabras No las va a entender Usted tiene que hacer Una lectura Previo A eso Y junto con eso También Los datos Que sean De tipo estadístico Entonces Cuando ustedes Vengan a internet Vean Aquí está Una página De ejemplo Donde ustedes Pueden sacar Información Que es Confiable Ah pero está mal No se complique O sea Si son Fuentes oficiales Ese fondo Ya es problema De ellos Si se equivocaron No Ya no Eso no lo vamos A resolver nosotros Entonces aquí El PNUD Por ejemplo Dice El Salvador Presenta avances En las acciones Climáticas Rumbo Al Y me imagino Que hay alguna Asamblea Que se llama COP26 Y ahí van Y ahí van a presentar Pues de seguro Todos los datos Que se refieren A esa fecha Ahora Todo esto Que está acá Lo tengo que ver Si Es muy probable ¿Por qué? Porque no puedo Solamente Venir Y agarrar Esto Así Seleccionarlo Todo Y copiarlo Y pegarlo ¿Por qué? Porque no todo Me va a servir Sino que hay datos Que son un tanto Más importantes Y eso me serviría Por ejemplo Dice aquí Miren Es importante Recalcar Nuestro compromiso Para el futuro El cero Emisiones Netas De carbono Para el 2050 Tal como Se estableció En la agenda Del 2030 Empatizó La embajadora El secretario De las emisiones Unidas E Griselda López Entonces Ese dato También puede servir A ustedes Para Hacer referencia A la hora Que lo estén Exponiendo A la hora Que lo coloquen En el documento Pero Ustedes siempre Deben de recordar Que van a colocar La referencia ¿Dónde Pueden colocar Ustedes La referencia? Pues Simplemente Le pueden colocar Por ejemplo Referencia Y colocan El enlace ¿Cómo copian El enlace Para colocar La referencia? En este caso Este es el sitio Entonces En esta barra Que está acá Que se llama Barra de direcciones En el navegador Ya sea Que esté En Chrome En Edge En Firefox En Vivaldi En lo que sea Ustedes van a dar Un clic Sobre acá Y se les va A aperturar esto Entonces aquí Seleccionan Esto Dan clic derecho Copiar Se vienen al documento Y entonces aquí Simplemente Lo van a copiar Y van a dar Enter Ah pero ¿Y por qué aparece Otro color? ¿Por qué aparece De color azul? Porque eso indica Que es un enlace Y entonces En el documento Va un enlace Que lo va a referenciar A donde Va a encontrar La información O el documento Original Que contenía La información Que usted Estaba utilizando Ahora Esto que está aquí Como es por ser Un enlace Word no interpreta Que si usted Presiona Por ejemplo La tecla Control Y da un clic Sobre él Se lo va a A aperturar Entonces Vamos a ver Le damos acá Presionando la tecla Control Damos un clic Y aquí Pues automáticamente En otra página Nos está abriendo Ahorita El enlace Entonces Así es Como se debería De trabajar Los documentos Haciendo uso Del copiado Y pegado Y colocando También Los diferentes Enlaces En el documento Pero ¿Cuál es Lo común? Lo común Es que solo Lo copiamos Ni siquiera Le damos Formate Fíjense que Por ejemplo Digamos Nosotros Aquí Tendríamos que Darle un formato De hecho Aquí tiene Arial Tiene tamaño 15 De acuerdo A nuestro Estándar Que tenemos No nos cumple Entonces Tendríamos que Seleccionarlo Tendríamos que Venirnos acá Y aquí Pues colocarle Tamaño 12 Y podemos Dejarle Arial Si podemos No hay ningún problema Y ahí Pues ya Empezaríamos Vamos a dar De formato El documento Ahora Lo selecciono También Y lo voy a Justificar ¿Cómo lo justifico? Vengo acá En esta parte De acá En este botón Y lo doy Y entonces Lo va a justificar El justificado Lo que hace Es que genera Un bloque En el documento Y no lo deja Sesgado Ni a la derecha Ni a la izquierda Sino que simplemente Cae un bloque Y eso pues Hace ver Que el documento Digamos Se vea Un tanto más Armonizado Para la lectura Para compartirlo Etcétera Pero Eso sería Digamos Una forma De poder Generar Información Y poder agregar La referencia Si por ejemplo A ustedes Le dejan Un documento De investigación Digamos Un poco más amplio Y usted Utilizó No solo Digamos Un sitio web Pues entonces Lo mismo Aquí En esta parte De abajo Ahí me imagino Que va a haber Una sección Que le va a poner Bibliografía Y entonces Ahí usted Le va a colocar Por ejemplo Si utilizó Imagínense Que utilizó Por ejemplo El libro Historia De El Salvador Digamos ¿Qué tiene que ver La historia De El Salvador Con el tema Del calentamiento Global? Claro que tiene que ver ¿Por qué? Porque en esos libros Podemos encontrar Datos históricos De cuánta población Había De por ejemplo Cuántos mantos Acuíferos Estaban vigentes Cuántos tenemos ahora Y hay un montón De información Que nosotros Podemos Ir agrupando Pero Como ya ahora Ustedes saben También Esto Lo podríamos Mostrar De una forma Un tanto Más Elegante Mostrándolo Acá Con Las Viñetas Entonces Aquí pueden Ustedes Obviamente Aquí En el caso De la historia De El Salvador Tendrían que poner Por ejemplo En Cuartomo Porque hay dos Pueden poner El tono 1 Y pueden agregar Otros Por lo menos Unos tres Enlaces O unos tres Lugares De donde Sacaron La información Ahora Esto que Yo estoy mostrando Es justamente Los criterios Que muchas veces Se evalúan A la hora De Digamos Calificar Una Tarea Una evaluación Lo que sea ¿Por qué? Porque si yo dejo Una Investigación Y por ejemplo Ustedes colocan Este bloque De texto Bueno Ahí está la información Yo cumplí con Mi Con mi tarea Asignada O con mi evaluación Digamos Me la presentó Ruth Así Pero De repente Aparece Otro trabajo Que presentó Dinora Y entonces Trae datos Videográficos Trae algunas Fotografías Entonces A la hora De hacerla Digamos La parte De calificar Pues obviamente A una de las dos Le voy a colocar Una Mayor nota Pero Es que mire Si la información Que yo compartí Está bien O sea Aquí está Lo que usted pedía Sí Pero la forma En que usted lo presentó Las cosas Que usted le agregó Son las que también Tienen Un tanto de validez Para poder presentar Entonces Esto Que les estoy mostrando Por eso les digo De que deben de Aprender A copiar Y pegar No es solo Digamos que aquí Ese es un dato Nada más Y voy a regresar Aquí Y entonces Aquí sigo explorando Sigo buscando Vean Aquí hay otro Otra página Que tiene información De eso Aquí por ejemplo Hay Creo que este es Un Como un periódico digital Que se llama Contrapunto Y entonces Ahí pueden ir Ustedes buscando Miren Aquí está Esta página también Que es salvadoreña Aquí está Lo que es El tema De los periódicos Locales Aquí también está El de la UCA Entonces Si usted Y ese es el problema El problema Es que no leemos Entonces aquí Solo vemos que Hay datos Y vamos Abrimos Copiamos Abrimos y copiamos Pero por ejemplo Si yo leo acá Esta parte dice Que esa información Proviene de la UCA Y la UCA En teoría Por ser una institución Seria Pues se entendería Que la información Es un tanto Más seria Comparado Con que solo agarre De wikipedia La información La copia Y me la lleve Entonces Aquí por ejemplo Si ustedes No quieren Digamos O quieren Sescar la información Digamos Hasta cierto punto También pueden hacer Uso Por ejemplo Acá De Vamos a ver Vamos a colocarle De comillas dobles Y vamos a buscar Cuando ustedes Hacen esto Lo que están diciendo O le están especificando Que tiene que estar La palabra Dentro del texto De lo que ustedes Van a buscar Tiene que aparecer El salvador Como tal Entonces Digamos Información Que no contemple Ese parámetro No lo va a tomar En cuenta A la hora de Devolverle Los resultados A ustedes Entonces Así es como Ustedes pueden ir Digamos De alguna manera Filtrando la información Como decimos ¿Por qué? Porque también Hay que recordar Que la información Que está en internet Es basta Es un montón Y a veces Nos encontramos Con tanta información Que no encontramos Cómo poderla Procesar Cómo poderla Discernir Cómo poderla Clasificar Entonces una forma De poderla clasificar Es lo que les digo Ir despacio Ir leyendo Los encabezados De dónde provienen Y eso le va a ayudar A usted Uno Le va a evitar Por ejemplo Andar copiando Información Falsa Y que de alguna manera Imagínense Ustedes en una exposición Ustedes van a hablar De un tema Van a exponer El tema Y que si alguien Escucha sobre eso En la exposición Y les pregunta Y cuando van a buscar No encuentran Mayor información Entonces Ya tienen un problema Aquí por ejemplo Este Fíjense Dice Plan Nacional Del Cambio Climático De El Salvador Vean a quien le pertenece Esa información Al Ministerio De De recursos Entonces De medio ambiente Miren Aquí está Al mar Y aquí hay Información Vean Aquí hay un documento PDF Lo descargamos Lo abrimos Vean Y ahí Pues se va a empezar A descargar La información Y esto que están Viendo ahorita En pantalla También Lo pueden tomar Ustedes Como referencia Y por ejemplo El docente O quien sea Que está consultando Sobre ese tema Le puede decir A usted Bueno Y donde encontraste La información Bueno Entonces usted dice Miren En el centro de información Y documentación Del mar Y en el sitio También Aquí Pues Solo venimos Copiamos Lo llevamos Al sitio Vamos a entrar acá Y miren Ya tenemos También Otro Digamos Otro sitio Que poder Digamos Compartirle A la persona Para que pueda Verificar Que los datos Que ustedes Están Escribiendo Son correctos En este caso Aquí aparecen Diferentes Porque este Ya lo vimos Una vez Y este Pues no se Había Que por eso Parecen Como Diferentes Los colores Pero Pero Esa es Digamos Como una Forma Correcta De poder Digamos Tomar La información De internet Pero también Poder Colocar Las referencias De donde Estó Bien Aquí por ejemplo Imagínense Que este texto Lo voy a seleccionar Y ustedes Quisieran De repente Poder compartir Esa información Vamos a ver Si ustedes Tienen Una versión De De Lopis Digamos Un tanto Viejita Quizás No la encuentren Pero Es muy probable Que si Entonces Aquí Vamos a ver El diseño Venimos Acá En la Pestaña De diseño Y ustedes Pueden También Colocar Lo que sería El color De la página Vamos a colocar Solo Para que la vean No vayan a enviar Una Así Con esos colores Bien Y pueden colocarla Como son documentos Que vamos a compartir Digamos Por internet Ahora Si esto Lo vamos a hacer Impreso Pues No tendría Razón de ser ¿Alguien levantó La mano? Silenciado Buenas tardes Ingeniero ¿Cómo se ve Uno cuando De clase De página O Compartan Uno Elaborado En bolsa Si estrecha O hay una Página Estándar Que uno Tiene que Ocupar Para dejar Los márgenes Y la otra Y la otra Es que A veces Cuando se Escribe Entre una Palabra Y otra De una Oración Se corre Y cuando Uno le da Le da Estar borrando Para que No llega O cuando Lo vuelve Se vuelve Un gran En Eso Está Ahí Ah y la otra Es de que Como hay Amatogramas Que dice Que cuando Alguien Solo copia Y pega De otro De otro Segundo Cuando elabora Un documento De un Determinado Tema Y solo Corte Y pega Y no Responde De que Editor O de donde Copia La información La bibliografía O El link Como Llamas Lo Voy a empezar Por la última Alexander La última No la puedo dar Obviamente Por lo mismo Porque es parte De los procesos Que nosotros Utilizamos Para De hablar De ustedes En el caso De la Otra Que me Decía Creo que Le entendí Que me Dice usted Que cuando Escribe Le aparecen Demasiados Espacios Entre los Renglones Si Así es Ingeniero Porque Uno va Escribiendo Una palabra De preto Le deja Un gran Espacio Entre El inicio De una Oración Y otra Y cuando Usted Le da La borra Normal Pero La borra Se dice Vuelve El gran Espacio Y la Otra Para Saber Que Clases Realmente De Páginas Tienes Ocupar Uno Para Hacer Algún Trabajo Si hay Un Estándar O Si Gusta Melo Escribe Mejor En En El Chat Porque Esa Parte No Le logra Entender Se Escucha Algo Intercortado Escribanlo En El Chat No Hay Problemas Escribanlo En El Chat Alexander Porque No Se Lo Entiende Muy Bien Escribanlo Ahí Le voy A Responder Muy Bien Aquí Les decía Que Podemos Nosotros Colocarle Un Color Si Esa 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 La Página Pero Esto Funciona Nada Más Para Cuando Nosotros Queremos Compartir Digamos El Documento Por Medios Digitales O sea Ustedes Lo pueden Enviar Por Corral Electrónico Lo pueden Enviar Por Whatsapp Que Se Por Ahí Pero También En Esta Parte Digamos Nosotros Debemos De Entender De Que Esto No Aplica Para Todos Y Yo Siempre Insisto Con Esa Parte Porque Algunos Digamos Que Se Emocionan Mucho A La Hora De Digamos Ponerle Cosas Adornos Etc Digamos A Las Documentos A Las Páginas Y No Funciona Así O sea Dependiendo Lo Que Ustedes Estén Haciendo Así Va A Ser Digamos La Calidad Por Decir Así De Documentos Que Ustedes Van A Entregar A Que Me Refiero Con Eso Si Ustedes Están Haciendo Imagínense Ustedes Están En La Universidad Por Ejemplo Y Están Entregando La Tesis Están Entregando Un Tema De Investigación Que Se Obviamente El Docente Le Va A Entregar Como Ciertos Parámetros Que Van A Necesitar Digamos El Tipo De Fuente El Tamaño De La Fuente El Espaciado La Sangría Todo Eso Se Lo Tienen Que Aplicar Porque Así Lo Quiere Él Y Si No Lo Aplican Pues Ahí Les Va A Punto O No Les Reciben El Trabajo Pero Eso Ahí Es Donde Ustedes Lo Que Les Digo Tienen Que Hacer Documentos Formales Etc Tratar De Digamos Manejar El Tema De Los Colores Del Texto Del Todo Pero De hecho Aquí Por ejemplo Puedo Dejarlo Así Si Este Fuera Algo De Investigación Pero Eso Es Cuando Es Un Documento Formal Quizás Si Yo Por Ejemplo Quiero Agregarle Digamos Colora El Texto Por Ejemplo Así Lo Voy a Dejar Así Por Ejemplo Dejarlo Así Eso Ya No Aplica Para Un Tema De Entregar Un Documento Formal Porque Ya No Entran En Los Estándares Digamos De Lo Que Nos Están Teniendo Imagínense Ustedes Entregando Una Tesis Por Ejemplo A Colores Así Como Si Fuer Como Se Lama Un Arco I De Múltiples Colores Entonces Eso No Eso No Lo Tienen Que Hacer Así Pero Si Ustedes Están Entregando Un Documento Formal Pues Básico Así Y Ya Con Su Viñeta Miren Las Viñetas Que Yo Coloque Acá Básica Pero Yo Puedo Poner También Viñetas Aquí De Las Que He Personalizado Tengo Hasta Fotos Tengo Aquí Biburitos Caritas Etcé Pero ¿Por qué No Hago Y Coloco Esos Ahí Porque No Apliquen Entonces Eso Si Deben De Tenerlo En Cuenta Otra Cosa Si Ustedes Se Fijan Por Ejemplo Este Bloque Que Está Copiado De Internet También Hay Que Darle Formato Que Es Lo Primero Que Hice Yo Pero Si Usted Solo Lo Copia Y Lo Lleva A Donde Lo Va A Necesitar Obviamente Va A Quedar Desconfigurado Vamos A ver Que Porque Cuando Usted Copia Texto De Internet Pues Tiene Un Formato Que No Dejo Ahí Y Es Un Formato Que Está Para Páginas Web O sea Para HTML Cuando Usted Lo Pasa A Un Documento Formal Como Una Página De Word Obviamente Ya No Se Mantiene Ese Mismo Formato Y Por Eso Suelen Pasar Ese Tipo De Cosa Cual Es La Página Auticioso Imagen De Página Y Cuando Centrado Justificado Cual Página Ha Utilizado Sobre Márgenes De Página Solo Existen Dos Tipos De Página Hablando De Papel Físico Está El De Carta Y Está El De Oficio Eso Va A Depender De La Necesidad Que Usted Tenga Si Usted Tiene Una Impresora Y Está Configurada Para Ese Papel O Ese Papel Que Tiene Le Si Es Centrado O Justificado No El Texto De Eso Estamos Hablando Que Si Es Un Documento Formal Siempre Tiene Que Ir Justificado O sea Esto Que Está Acá Está Justificado Todo Vean Aquí Parece Justificado Centrado Lo Único Que Va Centrado Son Los Títulos Pueden Dejar Centrado El Título A Mucho Los Subtítulos Si Quieren También Pero El Título Es Lo Único Que Puede Ir Así Porque Digamos Que El Título Lo Que Hace Es Que Separa Por Decir Así El Cuerpo Del Documento Entonces Aquí Por Ejemplo Si Yo Coloco Aquí El Título Y Lo Coloco Ahí Entonces Cuando Digamos Lo Voy A Justificar Igual O sea No Tiene Mucha Razón Pero Si Yo Por Ejemplo Lo Coloco Acá Ya Al Centro Estoy Como Haciendo Referencia De Que Está Desprendido Del Texto Original Del Cuerpo De Que Sería Este Cuerpo Del Documento Y Eso Pues Es Parte Del Título Ahora El Título Pues Ya Sabemos Que Tiene Que Tener Un Tamaño Un Poco Más Grande Y Comúnmente Siempre Lo Colocamos También En Negrita Por La Misma Razón Porque Queremos Que Quede Desprendido Del Documento Para Hacer Referencia A Que Ese Es El Título Del Documento Que Nosotros Estamos Elaborando Una Herramienta También Que Tiene Word Muy Interesante Es Que Vamos A Seleccionar Acá El Texto Y Se Vienen Ustedes Acá A La Pestaña Que Dice Disposición Y Aquí En Disposición Van A Encontrar Un Comando O Un Botón Que Se Llama Columnas Y Aquí En Columnas Ustedes Pueden Determinar La Cantidad De Columnas En Las Cuales Quiere Que Se Convierta El Texto En Este Caso Como Es Dos Queda Para Dos Quedaría En Este Formato Este Formato Es Muy Utilizado Más Que Todo Para El Tema De Los Periódicos Para El Libros Se Utiliza Mucho Porque Pues Prácticamente Como Que Rompe Digamos El Repente Se Arrepienten Y Ya No Lo Quieren Tener En Columnas Pues Simplemente Vienen Acá A Columnas Y Lo Dejan En Una Igual A Estad Natural Pero Esta Herramienta Que Está Acá También Pasa Por Lo Mismo De Que Estamos Hablando Cuando Nosotros Entregamos Un Documento Formal Y Queremos Que Una Parte Sea Un Tanto Más Visible O Tenemos La Digamos La Libertad De Que Un Pedazo O Una Página De Ese Documento Que A veces Son Bastante Extensos Podemos Entregarlo De Esta Forma Y Se Ven Bien Bien Tiene Una Buena Apariencia Y Aparentemente Pues Obviamente No Genera Ningún Problema Porque Todo Queda Ordenado Esto Que Está Acá Eso Que Aparece Acá Se Los Voy A A Acercar Un Eso Que Está Acá Son Errores Pero Me Van A Decir Ustedes Pero Eso Eso No Parece Que Fueron Errores Si Son Errores Para El Programa Y Por Eso Es Importante También Que Ustedes Aprendan A Utilizar El Programa Y Cómo Utilizar El Programa Bueno Que También Tienen Que A A Escribir Bien Por Decir Si Agildar Etc Y Todo Porque Dependiendo Cómo Esté Configurado Nuestro Idioma Del Sistema Operativo Y Office Así También Lo Va a Hacer Las Correcciones Entonces Muchos Se Confían Se Emocionan Porque Word Me Va A Corregir Todo Pero No Es Tanto Así Porque Si Word Está Configurado Para Otro Idioma Pasa Justamente Esto Por Ejemplo Word Está Configurado Ahorita Para El Idioma Español Entonces Estas Palabras No Las Encuentra En Un Registro Del Diccionario Y Entonces Las Coloca Como Sombreada Diciendo Que Allí Hay Un Error De Escritura ¿Qué Pueden Hacer En Es Caso Ustedes Pueden Venir Y Dar Clic Derecho Acá Y Tienen Dos Opciones Le Dicen Omitir Todo O Le Dicen Que Se Agregue El Diccionario Si Es Una Palabra Por ejemplo Es Un Documento Bastante Extenso Y Es Una Palabra Que Es Constantemente Repetitiva O sea Que Siempre La Van A Estar Utilizando Imagínense El Nombre De Digamos De Algún Personaje Importante Digamos Que Ustedes Están Hablando De Cierto Personaje Y Ese Personaje Pues Tiene Un Nombre Inglés O Que Se Yo Siempre Se Lo Ser Un Nombre Que Se Va A Repetir Constantemente Entonces Cuando Ustedes Encuentren Un Error Le Dan Clic Derecho Y Le Pueden Dar Acá Que Se Agregue El Diccionario Entonces La Próxima Vez Que Yo Vuelva A Escribir Esa Palabra Ya No La Va A Corregir Porque Ya La Tiene Agregada A Su Diccionario Lo Mismo Pasa Digamos Con Con Las Palabras Que Son Netamente Salvadoreñas Y Que De Repente No Las Va A Encontrar Imagínense Ustedes Están Escribiendo Y De Repente No Se Puede Estar Mal Configurado El Office Y Alguna Palabra De Las Que Ustedes Estén Escribiendo Que Son Digamos Netamente Salvadoreñas Se La Va A Colocar Como Un Error Aunque Ustedes Saben Que No Es Un Error Entonces Pueden Hacer Eso Agregar Al Diccionario Para Que En La Medida Que Ustedes Vayan Escribiendo Ya No Le Va A Dar Ese Problema Así Pueden También Ustedes Agregar Sus Propias Palabras Para Digamos Generando Como Su Propio Vocabulario De Acuerdo A La Necesidad Que Tenga Un Determinado Digamos Documento Se Imaginan Ustedes Por Ejemplo Elaborando Digamos Un Popol Bu Por Ejemplo Entonces Son Palabras A veces Bien Complicadas Porque Son Prácticamente De Puro Nahuatl Y Entonces Lo Que Hace Que No Generan Errores Por Todos Lados Entonces Para Evitar Eso Ahí Pueden Hacer Lo Que Les Comento Así Que Espero Les Sirva Todo Esto Que Vimos En Esta Clase Y Que También Lo Vayan Poniendo En Práctica Y Todo Esto También Recuérdense Cuando Ustedes Envíen Una Evaluación Cuando Ustedes Envíen Una Tarea Vayan Poniendo En Práctica Con Esto Porque Si Después Yo Les Califico Esto Que Ya Se Les Enseño Y Ustedes Dicen No Pero Es Que Eso No Lo Vimos O Eso No Estaba O O Si En Las Indicaciones Y Ya Por Ahí Terminando Si En Indicaciones Que Yo Les Coloco Algunas Pero Otras No Están Como Por Ejemplo Imagínense Que No Coloco Una Que Diga Por Ejemplo Debe De Tener Buena Ortografía El Documento No La Voy A Colocar Como Tal Porque Esa Por Omisión Se Entiende Que Tienen Que Hacerlo Así Entonces Para Evitar Esa Situación Ustedes Tienen Que Escribir Su Documento Bien Y No Van A Tener Nos Vemos En La Próxima Clase Adiós Gracias Gracias Adiós Ruth Gracias Gracias Adiós Adiós Gracias Ingeniero Adiós Fíjense